A continuación, Diana Pachacama nos presenta alternativas de desayunos en puestos ambulantes. Jennifer, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludamos también a nuestros televidentes. A esta hora de la mañana hemos llegado hasta el límite de los distritos de San Luis y La Victoria, exteriores del mercado de frutas, zona en donde no solamente vamos a encontrar frutas, sino que ahora que ha iniciado la temporada escolar, podemos también encontrar nuevas alternativas para alimentar a nuestros niños, para que estén sanos, fuertes y sigan creciendo saludables. Podemos encontrar alternativas para el desayuno. Estamos, por ejemplo, en un puesto ubicado aquí en la avenida de La Rosa Toro, en donde podemos encontrar los ricos jugos de naranja, jugo de piña. Vamos a conversar con algunas de las señoras que aquí atienden gustosamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenida a TV Perú. Iniciando la mañana, la jornada. Ah, ya. ¿Cómo va la venta de jugo de naranja? Sí, bien, mamá. Ahora que han iniciado las clases, por ejemplo. Sí, también van a tomar los alumnos vitamina C. Es muy bueno, naranja. Cuéntenos, aquí podemos encontrar jugo de naranja, ¿qué más? Naranja, desayuno, maca, quinoa, todo lo que se desayuno, todo es lo de jugo. ¿En cuanto a fruta? ¿Naranja, piña? Naranja, piña, toronja, todo lo que disfruta, ¿no? Ajá. Todo se encuentra acá en el mercado de frutos y La Victoria. ¿Acompañado también del quequito? De queque, es pan integral. Pan integral también, digamos que lo más saludable y también algunas vitaminas que ustedes venden, por ejemplo, el magnisol. Magnisol, colágeno. Muchas gracias. Colágeno y de todo tipo de vitaminas. Vamos a ver también, vamos a ver, aquí hay unas manos que cocinan delicioso porque tenemos que tener bien nutridos a los niños y con todo tipo de alimento. Vamos a tratar de conversar. Señora, ¿qué tal? Estamos salidos por el TV Perú. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que han preparado ustedes? Buenos días, señorita. En primer lugar, yo preparo el desayuno de la maca, la que proviene de papita, y la soya que es de frejol, y la quinoa que lleva varias variedades de fruta como membrillo, piña, melocotón. Y el cuáquer con leche y con chocolate. Saludable, por supuesto, para los niños ahora que están en etapa escolar y que han iniciado las clases. Por supuesto, la maca más que todo, que es bueno para la anemia, los huesos, y para la inteligencia, ¿no?, ya que ahorita están estudiando. Y en pancitos, ¿con qué lo acompañamos? Bueno, tienen camote, queso, tortilla de brócoli con espinaca, tienen pollo, hamburguesa, jodó, a un sol 50. A un sol 50, nada más los pancitos y las bebidas. Igual, también a un sol 50 aquí en la avenida de la Rosa Toro, como han escuchado, quinoa, maca, avena, y algunos puntos que también tienen ponche de habas. Todo tipo de desayunos, rico en vitaminas, también en calorías, lo que todo niño necesita para crecer sano y fuerte, y sobre todo en esta temporada escolar, Jennifer. Y que ya, por supuesto, los nutricionistas nos dirán cómo debemos alimentar y en qué raciones, en qué cantidades debemos de darle a los niños. Y también cómo debe de alimentarse un adulto ahora, a esa hora de la mañana, por ejemplo, en que están tomando su rico desayuno. Parte de la información que tenemos para compartir el día de hoy. Adelante en Estudios con ustedes. Bien, amigos, vamos ahora a hablar más a detalle, de una manera demostrativa, en torno a los desayunos saludables. Para ello, nos acompaña aquí en Estudio la nutricionista Pierina Papadopoulos. Muchísimas gracias, Pierina, por acompañarnos. Gracias, Jennifer, por la invitación. Bienvenido. Bienvenida. Vamos a ser muy puntual. ¿Qué tipo de alimentos tendríamos que tener en nuestro desayuno? Porque, claro, es desayuno, terminamos un ayuno de varias horas y tendría que darse muchísima relevancia este tipo de comidas, de alimentos. Efectivamente, Jennifer, es muy importante el desayuno porque es la comida principal de nuestros días. Estamos hablando que equivale entre el 25 al 30% de nuestra energía diaria. Por eso no podemos pasarnos sin desayunar. Es muy importante cumplir los requerimientos de proteínas, carbohidratos, lípidos, incluso las grasas saludables, energías, alimentos reguladores, formadores, que nos van a ayudar a poder rendir, no solamente en la etapa escolar para nuestros niños, sino también para tener la energía suficiente para poder brindar toda la energía para nuestro día. Siempre hablamos que los desayunos tienen que contemplar carbohidratos, proteína, frutas, y quizás priorizar más la fruta que incluso el jugo. Explícanos por qué, por favor, Pierina. Lo que pasa es que en el jugo se pierden un poco las vitaminas, incluso la misma fibra, porque se licúa. Entonces, el jugo viene a ser de fácil digestión y lo que nosotros necesitamos es morder la fruta para que nuestro cuerpo envíe señales de que estamos comiendo. Vamos a asimilar mejor las vitaminas, los nutrientes, incluso la fibra de la fruta, para que así nuestro cerebro envíe las señales para que bajen los niveles de hambre. Por eso siempre se va a recomendar mejor consumir la fruta con cáscara y masticarla bien en vez del jugo. Es lo más recomendable. Obviamente que el jugo es más saludable que una gaseosa, así que... Pero la fibra la obtenemos más como fruta. Efectivamente. Pierina, estamos viendo en nuestra mesa, por ejemplo, avena con quinoa, maca. ¿Qué tan importante es implementar o que tengamos en nuestro desayuno estos superalimentos? ¿La quinoa es un superalimento? Claro que sí. La quinoa, la maca, la avena, la kiwicha, la cañigua son cereales andinos muy importantes porque son carbohidratos que tienen múltiples nutrientes, vitaminas, minerales. No solamente nos aportan energía, sino son carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir? Que son muy nutritivos. A comparación de una bebida azucarada, estos carbohidratos nos van a ayudar bastante a poder mejorar nuestro sistema inmunológico, incluso nuestra salud. Entonces, por eso se recomienda este tipo de bebidas, sobre todo en las mañanas, que es muy importante. Ahora, con respecto a los panes, hay una gran variedad, podemos tener pan con camote, con huevo, pero hay alimentos que son fundamentales, por ejemplo, para los niños que tienen problemas de nutrición. ¿Qué opciones podrían ser las más idóneas, sobre todo en un contexto que ya iniciaron clases y hay un gasto calórico bastante fuerte en el colegio, en los estudios? Efectivamente. ¿Qué se recomienda? Los alimentos formadores como proteínas van a ayudar mucho a la masa muscular de nuestros niños. Ahí está, por ejemplo, el pollito, el yogur, el huevo, el queso. Tratar de no mandar, por ejemplo, la leche, porque la leche se suele avinagrar. Respecto a las frutas y las verduras, también con cáscara, como recomiendo, o picados, que es lo más recomendable. Y los panes. ¿Qué es lo que pueden tener los panes de nuestros niños? Por ejemplo, alimentos que no se descompongan muy rápido, como el queso. También podemos incluirle el atún y diferentes alimentos muy nutritivos para nuestros niños. No se recomienda, por ejemplo, los panes muy industrializados, sino los panes, yo voy a recomendar que mayormente sean los que tengan fibra, porque la fibra también va a ayudar mucho al sistema regulador. No solamente el queque o las galletas, porque eso no va a ayudar mucho, son calorías vacías. Si es alimentos con granos y fibras, es mucho mejor. Y ya para culminar, para que los que nos están viendo puedan tener una idea, ¿cuánto porcentaje de calorías tiene que tener este desayuno, que son los principales alimentos del día, finalmente? Efectivamente, depende de evaluación de edad, peso, talla, porque cada persona tiene un requerimiento totalmente independiente. Puede tener entre 200 kilocalorías a 500 kilocalorías. Como repito, es dependiendo de la persona. Si es un deportista, un hombre alto, un hombre que tiene un requerimiento mayor, obviamente, quizás pueda aumentar. Si es un niño, pueda disminuir esas calorías, pero es de acuerdo a evaluación. Pero sí, es muy importante tomar desayuno y un desayuno nutritivo para que podamos tener la capacidad de poder estar óptimos durante todo el día. Y rendir, sobre todo, para que nuestros chicos rindan con buena alimentación. Muchísimas gracias, Perina, por acompañarnos. Perina, papá, dolus, nutricionista aquí en nuestra edición matinal y el tiempo nos ha ganado, Jorge. Efectivamente, yo estoy acá al costadito, nada más observando los desayunos, así que ya he apuntado para poder, efectivamente, todos los días, para finalmente alimentarme bien, en primera comida del día. Muchas gracias, muy amable. Amigos y amigas, nos despedimos, que tengan ustedes muy buen fin de semana. Permiso. Nos recontramos el lunes. Chao, chau, cuídense. Chao, chau.